Saberes productivos. Mientras sus costumbres sigan vivas, su voz también lo estará. 55 alcaldes distritales de Costa, Sierra y Selva recibieron el Premio Nacional Saberes Productivos en reconocimiento a su compromiso con la protección del adulto mayor en situación de vulnerabilidad y por haber implementado con éxito esta intervención de Pensión 65, con lo cual están contribuyendo a la recuperación y puesta en valor de los conocimientos que posee esta población vulnerable. El presidente Ollantumala entregó a cada alcalde en representación de su comunidad el trofeo Saberes Productivos de Pensión 65. La ceremonia realizada en Palacio de Gobierno también estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y el director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos. Tras resaltar el trabajo de los alcaldes que han implementado la intervención Saberes Productivos en sus distritos, el presidente Ollantumala sostuvo que las autoridades locales premiadas han avanzado un paso más y han contribuido a institucionalizar Pensión 65, con lo cual permiten darle sostenibilidad al programa tras el término de la gestión gubernamental. Hoy día esto es beneficioso para las siguientes generaciones porque el promedio de vida se ha elevado en el país. Hoy día tenemos cada día más adultos mayores que deben tener algo productivo que hacer. Tenemos nosotros que construir, darle alguna tarea. Estamos trabajando en los más de 1.800 distritos del país. Y si bien están ustedes acá, es porque ustedes son los que de alguna manera se han puesto no solamente la camiseta como todos, sino han avanzado un paso más. Institucionalizando este programa dentro de sus municipios y dando la oportunidad a la sostenibilidad de este programa después del 2016. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, dijo que Saberes Productivos ha permitido revalorar a los adultos mayores más vulnerables del país y elevar su autoestima. Para comenzar en reconocer que los adultos mayores a nivel nacional tienen mucho que dar, no solamente que dieron en toda la etapa de su vida, sino hacia el final, en la última etapa de su vida, siguen dando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, esa transferencia de conocimientos, de saberes ancestrales, tradiciones que es importante recuperar en nuestro país. Por su parte, el director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos, sostuvo que Saberes Productivos ha ayudado a mejorar la autoestima de los adultos mayores, quienes nuevamente se han sentido útiles al realizar actividades que les permiten mantenerse activos y socializar entre ellos y las nuevas generaciones. Durante el discurso que dio en representación de las 55 autoridades premiadas, el alcalde del distrito puneño de Orurillo, Jorge Chalco, dijo que el resultado de Saberes Productivos es que los adultos mayores han despertado para devolver su sabiduría y reforzar la identidad de sus comunidades. Para mí, es un grato honor dirigirme a todo el país desde Palacio de Gobierno, en nombre de los 55 alcaldes distritales de la costa, sierra y selva, para celebrar este reconocimiento a los municipios más eficientes en la implementación de esta experiencia inigualable, que es Saberes Productivos de Pensión 65. Las autoridades que estamos aquí nos hemos comprometido a mantenerlo y fortalecerlo, porque está contribuyendo al bienestar del adulto mayor de nuestros pueblos. Hasta febrero último son más de 35.000 usuarios de Pensión 65 en 277 distritos de los 24 departamentos del país, los que participan en la intervención Saberes Productivos, que permite a los adultos mayores convertirse en agentes transmisores de las prácticas y saberes culturales de su comunidad. Rescatar lo que es la experiencia, lo que ellos años atrás han podido practicar, y esto para nosotros es un trabajo mancomunado, el cariño que debe tener prácticamente cada uno de nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que ellos con esa experiencia que tienen nos enseñan hoy en día a rescatar estos valores y transmitirlos a la juventud. Saberes productivos en nuestro distrito creo que representa el respeto que creo que todo un pueblo ha reconocido en sus adultos mayores. Y en segundo lugar creo que es importante recuperar esa sonrisa ahora que realmente tiene el adulto mayor cuando es reconocido, es considerado y sobre todo pues que ellos todavía pueden dar más de sí con sus enseñanzas en los colegios. Bueno, concretamente los saberes que nosotros hemos rescatado, uno es en artesanía, en otro es en lo que es la agricultura andina y también los costumbres que muchas veces se está perdiendo si hay en nuestros pueblos. Bueno, el compromiso ya está hecho por parte de la gestión de la municipalidad de nuestro distrito de Alcamenca y para nosotros también impulsar y seguir trabajando por el tema de adultos mayores, no solo ellos, también el tema descapacitado estamos viendo también en la UMAPEP y también seguir trabajando con proyectos de también de atención o recreación, de centros de recreaciones para adultos mayores. Saberes productivos de Pensión 65 ha logrado identificar y recuperar hasta febrero de este año 2.177 saberes en las 277 intervenciones que tiene en todo el territorio nacional. El departamento de Puno tiene 28 distritos en los cuales se está implementando saberes productivos, le siguen Cusco y Ayacucho con 20, Junín con 18 y Cajamarca con 15.